Hola alumno del tercer año de secundaria del colegio Corazón de María para iniciar la clase observemos esta imagen a ver, que podría hacer esta imagen que está acá a ver muy bien el tema de hoy es el compás en la música el propósito es que ustedes aprendan acerca de las características del compás referente a la música ¿qué es el compás en la música? a ver para que la lectura de la música sea ordenada se necesita dividir el pentagrama en una serie de porciones iguales estas porciones se llaman compases y dentro de ellas se agrupan las notas musicales del pentagrama todo esto de acá es un pentagrama están con notas musicales y pues acá se aprenderá a dividir entre los compases ¿ya? ¿y cómo vamos a aprender a dividir los compases? para ello vamos a tomar en cuenta las barras divisoras del compás la música para la composición es muy importante a ver dice barra o línea divisora del compás es una línea vertical hasta acá que atraviesa el pentagrama parte de acá y llega hasta acá ¿ya? y sirve para indicar la terminación de un compás todo esto de acá es un compás y como yo lo indico trazando esta línea vertical esto es un compás acá va trazo esta línea vertical y así sucesivamente entonces acá hay uno dos y tres compases y quien pone este orden esta línea divisora y ahí se llama línea divisora de compás compás acá tenemos la barra de conclusión es otra línea que es parte de la música pues dice son dos líneas delgadas ¿ya? que sirven para indicar la finalización de una pieza musical estas son dos líneas delgadas una gruesa ¿no? y otra más delgadita que nos va a indicar que toda esta esta pequeña melodía ya ha concluido y como me indica que ha concluido cuando yo pongo esta barra barra de conclusión ¿ya? ahí se llama barra de conclusión está claro que cuando se hace una melodía tiene que ver una terminación y para eso nosotros ponemos esta barra de conclusión tenemos otra que es barra de repetición ¿qué es una barra de repetición? es una barra de conclusión con dos puntos colocados en los espacios correspondientes a los motocicarios acá miren estas son unas barras de repetición se grafica así de esta manera una barra ahora es otra más delgada y dos puntitos y acá igualito o sea quiere decir que se va a repetir todo este pasaje dos veces ¿por qué? porque esto lo indica así se grafica barra de repetición en caso acá también se repite dos veces pero señora solo se ha hecho uno nada más acá y por lógica que dice que tienes que repetir otra vez todos estos pasajes ¿ya? acá tienen que tomar en cuenta que siempre una música se repite ¿no? algunos pasajes y para eso se pone este tipo de barra la barra de separación ¿qué es la barra de separación? son dos líneas delgadas que se emplean antes de realizar algún cambio de indicador de compás de alteraciones etcétera a ver acá están estas barras de separación que va a indicar que si tal vez cambio de tonalidad o cambio de indicador de compás o sea estos son indicadores de compás o si es que aparece acá una tonalidad ¿no? esto voy a poner acá para que yo luego ponga acá el indicador de compás y la alteración de la nota o de la tonalidad y para eso se pone esto de acá como que te va a anticipar que va a cambiar de tonalidad por eso se pone estas dos barras de separación bueno alumnos esta es la actividad eso ha sido la clase del día de hoy que va a hacer